No sé qué me pasa, que pienso en ti el día entero Escribo en las paredes, te quiero, me siento en el cielo Seguro me ha llegado el amor Y yo no lo esperaba, y aunque no te ha sido te extraño Quisiera siempre estar a tu lado, así enamorado Seguro que ha llegado el amor Y es así, desde que te vi A todos le hablo de ti, de ti, de ti Porque me haces feliz, feliz, feliz Qué bueno que llegaste, que me encontraste La vida es bella porque estoy junto a ti A todos le hablo de ti, de ti, de ti Que eres todo para mí, para mí, para mí